Las autoridades se pronunciaron ante los hechos violentos ocurridos durante la madrugada de este domingo en Barranca Bermeja. Ante esto, el coronel de la policía, Luis Alejandro Cubillos, expresó la necesidad de implementar nuevos horarios para los establecimientos nocturnos. Eso quiero mencionar pues algunas cosas. Primero, con nuestra Fiscalía General de la Nación, estamos revisando para realizar unas diligencias de registro de allanamiento, especialmente en las diferentes comunas donde queremos impactar, porque también sabemos que hay algunos actores criminales que últimamente han venido saliendo de la cárcel y en lugar de determinar su resocialización, continúan y salen a delinquir, a seguir delinquiendo en las calles. Entonces también la idea es volverlos a capturar. Aquí el mensaje es muy claro para estos delincuentes. Las veces que toque capturarlos, las veces que nos toque colocarlos a disposición, lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que se nos presente el incremento de hechos de homicidio aquí en nuestra jurisdicción. Estamos igualmente, lo mencionaba hoy nuestro alcalde distrital, es donde posiblemente se va a evaluar el tema del horario de los establecimientos abiertos al público, cosa que nos serviría a nosotros mucho como policía, porque podríamos ejercer un mejor control de estos establecimientos abiertos al público. Y otro tema también es importante, es también en que la ciudadanía efectivamente hacen sus videos, pero antes de que hagan el video, pedirle el mensaje importante a nuestros ciudadanos, es que nos informen a través de la línea de emergencia, a través de la línea de los cuadrantes, porque nosotros nos enteramos en oportunidades del caso, es cuando llega la persona herida al sitio, a un establecimiento de atención hospitalaria. Entonces pedirles a todos los ciudadanos que esa información, que antes ojalá de ponerse a grabar, llamen a la línea de emergencia 123 al cuadrante, para poder nosotros llegar de manera pronta, donde posiblemente nos hubieran avisado a nosotros como policía, hubiéramos llegado de manera pronta a atender el caso, a hacer las diferentes requisas y posiblemente ese hecho no se lo hubiéramos podido evitar. A su vez, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Ramírez, manifestó que se realizará un consejo de seguridad el día 19 de marzo, en donde se contará con la presencia de la policía para revisar los hechos violentos ocurridos durante los últimos días en la ciudad. La información que nos suministra la policía es que efectivamente, pues, las dos personas que resultaron también lesionadas por armado de fuego reciben desde la noche del sábado atención en centros hospitalarios y que se encuentran estables. Para eso, también ya tenemos citado un consejo de seguridad el día de mañana, en conjunto con las autoridades locales, para evaluar no solo esta situación, sino otras más. Se vienen atendiendo, por supuesto, con los diferentes dispositivos, los lugares en donde se venían presentando denuncias y quejas por parte de la comunidad. La policía invita a la comunidad a informar oportunamente estos actos criminales. A esperas queda la ciudadanía para conocer las conclusiones que arroja el Consejo de Seguridad anunciado.